Llegó la agenda. Con tal de alcanzar el éxito y el prestigio, Ginebra y Josh, una pareja de padres primerizos, harán hasta lo imposible para que su hijo ingrese al afamado colegio Bright Ideas. La Ciudad de México es una de las capitales con más recintos culturales en el mundo. El Día Internacional de los Museos celebra el Día Internacional de los Museos con toda la familia. Conoce todas las actividades especiales en www.diadelosmuseos.com Durante 10 días, el Zócalo de la Ciudad se convertirá en un paraíso intercultural. Prueba desde el platillo típico de Bélgica hasta las delicias de Turquía. Año con año hemos estado aumentando la cantidad de embajadas participantes hasta llegar a la séptima edición de este año con un nuevo récord de participación. Van a encontrar artesanía, van a encontrar textiles y bueno, vamos a ver qué sorpresas más nos tienen las embajadas este año. Las figuras más destacadas del jazz neoyorquino visitarán la ciudad para fortalecer la escena musical y de paso deleitar nuestros oídos. Temples toca rock lleno de psicodelia pop que nos transporta hacia los 70, junto a la frondosa melena del vocalista James Backsho. Esta banda escocesa de rock alternativo regresa a nuestro país para celebrar 30 años de su disco Psycho Candy. La menta maestra detrás de la legendaria banda británica Oasis llega para presentarnos su segundo álbum, Chasing Yesterday. Prepárate para recibir una oleada de cine descarado, desinhibido y excéntrico a través de 80 películas procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Francia. Una joyita escondida en las calles de la zona rosa. Su especialidad, el pan al vapor estilo coreano. El postre asiático favorito de los otakus. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.